Hola chicos y chicas, bienvenidos y aquí estamos en la queda de Pokémon, Pokémon GO, y bueno, tenemos aquí, es enorme, espera, ahora me separaré, ¿vale? Sí, 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 espera un poquito, déjame, hay más por allí, saludar todos, también vosotros, y espera, que también hay más por aquí, o sea, estamos aquí, y más por aquí, o sea, estamos todos, estamos muy bien arropados ahora mismo, muy bien arropados, o sea, hombre, mira, ¿qué tenemos aquí? Aquí está Alex, estamos muy bien arropados y la verdad que me ha sorprendido porque además hoy, hoy es un día un poquito especial para mí, porque todos ahí apoyándome, estando como mi madre, que no quería, no quería venir, no quería venir unos días que no quería venir, pero digo, merece la pena venir, y la verdad que es increíble, la gente que ha venido, y la gente que no ha podido venir también, o sea, la gente que no ha podido venir, que nos han dicho, me dice, bueno, no pasa nada, te apoyamos igualmente, y no podemos ir, pero nos demandamos nuestro apoyo. Ahora lo que vamos a hacer es, esperamos un poquito, porque hay gente que me ha dicho que llegará un poquito más tarde, un poquitito, estaremos ahí con vosotros, y nos iremos para esa zona de allí, supongo, por la sombra, a la parte donde están las fuentes ahí tranquilamente, donde están los coches, no, por atrás del fondo, y allí cazaremos Pokémon, a ver qué hay, pondremos unos temos y a ver qué tal, ¿vale? Venga, pues hasta ahora, chicos, venga. Son demasiados. Son demasiados. Son demasiados. Son aquí. Son. Son. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.